Porocicón, famoso conductor de espectáculos, podría estar en las últimas y es que ya recibió bastantes advertencias, cárcel o cuello. Se le cayó el teatrito. Gustavo Adolfo tiene un pie fuera de la televisión y otro pie dentro de la cárcel, o bien, tres metros pero bajo tierra. Y es que por andarse leyendo la lengua de más, trastocó intereses en una familia ligada a la delincuencia que se la quiere cobrar. Además, destapan que sus programas los usan para pasarse de mano larga y jóvenes que intentan ganar experiencia en los medios a cambio de acostones y otro tipo de favores. Por ese delito, decenas de artistas están pidiendo que caiga su cabeza. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información bastante buena, amigos, y es que Gustavo Adolfo vuelve a estar en el ojo del huracán. Al parecer Adame no estaba tan equivocado, pero esta vez tocó un tema sensible. Y es que la familia de Don Rafa ya lo tiene en la mira. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que sorprendida con esta situación, pero antes de platicarles quiero invitarles a que me regalen su like y que tengan un excelente fin de semana. Y bueno amigos, pues vamos arrancando con la información del día de hoy y bueno, sabemos que entrar en estos medios te puede llevar por el camino del bien o por el camino del mal. En este cabo, pues le pusieron un cascabel a Gustavo Adolfo, infante por andar hablando de más. Les platico amigos que con nombres y apellidos acusó en YouTube a los integrantes de una poderosa familia en México de formar parte del crimen organizado. Le van a dar unos buenos guamazos por andar de hablador y difamador, señalan los informantes. Los pleitos de Gustavo Adolfo infante con los famosos ya están rebasando los límites, pues ahora integrantes de una poderosa familia de México que el presentador de Grupo Imagen acusó en redes sociales de pertenecer al crimen, hacer negocios relacionados con la venta de sustancias, lavar dinero, venta de personas, también de menores, algunas personas privadas de su libertad y además la relacionó con gente de la farándula, pues esta familia decide lanzar una advertencia al parecer de arrebatarle la vida para él y toda su familia. Así como aprovecha las cámaras y micrófonos para dañar y hacer llorar a gente inocente por sus calumnias, ahora se le va a revertir todo y le van a dar en la madre junto con su familia para que se le quite el hablador a ese señor. Bueno, pues hay algunas groserías que yo no pienso repetir, amigos, pero la cosa está que arde. De acuerdo con informes proporcionados, hace aproximadamente un año el conductor de las emisiones de primera mano platicó estas cosas sin medir las consecuencias de un nombres y apellidos e incluso domicilios de quienes conforman dicha familia, que esa familia sería la del señor don Rafael, que en estos momentos ha sido detenido, ustedes lo saben, hace aproximadamente 15 días y que al parecer se le iba a extraditar a los Estados Unidos. Entonces creo que sí debe tener mucho cuidado este señor con quien se mete y bueno, amigos, pues les quiero mostrar aquí un pequeño fragmento de lo que este señor comenta al respecto y de cómo, pues bueno, está envuelto en una polémica total. ...de esto y creo que soy, no, no creo, soy un reportero muy completo y con ética y nunca en mi vida he cambiado un favor. Este cuate del reportero sin fronteras o sin censura, como chingado se llame, como un diablo se llame, dice que yo me voy a un restaurante que se llama La Casa del Pastor, en Polanco, entonces entre vino tinto y rones, seduzco a los chavitos que les prometo hacerlos famosos, entonces entre arrumacos y después, que yo siempre he estado enamorado de Daniel Bisogno, pero como a Daniel Bisogno le gustan los hombres delgados, los jóvenes, los muchachos jóvenes y delgados. ¿Es en serio que han dicho eso? Sí. No sé si. Es la, o sea, son las... Perdón, es que yo no, 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 no... ...tonterías de ese cuate al cual voy a demandar también el reportero este y... Pues bueno, claro, como todo el mundo, siempre se tienen que defender, siempre tienen que decir que todo es falso, que él trabaja pues muy legalmente, que no le falta el respeto a nadie, me da risa, se me hace igualito que la Pati Chapoyo, que el Bisoño o el Pedrito Sola, que es que nosotros somos unas personas que hablamos con respeto a la gente, por favor, les pagan por faltarle al respeto a la gente, por inventar cosas, por andar de habladores y luego se hacen los santos cuando hablan mal de ellos, pero bueno, ¿qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre artistas vinculados a grupos criminales? Pues ¿qué creen? Varios famosos se han visto inmersos en polémica tras su mención en el libro de Emma y las otras señoras, ustedes saben que escrito por Anabel Hernández y donde aparecen los nombres de Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde, Platanito o Sergio Mayer, los cuales pues también Gustavo Adolfo decidió dar su opinión al respecto en su programa y comentó lo siguiente. A ver, una cosa es saludarlo, ¿tú sabes cuántos artistas han estado en las fiestas de delincuentes? Pues todos o la gran mayoría, porque los contratan así como cualquiera que los puede contratar, o sea, básicamente está afirmando que todos los artistas que él conoce o la gran mayoría ha estado con delincuentes, o sea, esto es una cosa que él quiso verse bien y se vio terrible. También les quiero platicar que presenta Gustavo Adolfo una investigación truqueada en Grupo Imagen, ahí el señor pues se mete el portal de la fiscalía para rastrear denuncias en su contra con el nombre artístico Infante Seáñez y bajo esa identidad no aparece registrado pues ninguna denuncia, ninguna demanda. Entonces el señor empieza a decir, es que es una mentira que hay denuncias en mi contra, Adá me dijo que yo tenía cinco carpetas es mentira, pero ¿qué creen? Pues que este señor los buscó con un nombre artístico, no con su nombre real. Si uno busca Gustavo Adolfo Infante, sí existen denuncias en su contra por intento de privar a la vida a la gente de su libertad, por arrebatar vidas e incluso por advertencias que interpuso el actor Alfredo Adame, las cuales siguen vigentes. Este señor asegura que no es cierto, que no tiene ninguna denuncia, aunque se sabe que efectivamente sí existen denuncias en su contra, lo cual podrían terminar en este señor toda la vida tras las rejas. Son delitos bastante graves y ¿qué pasa amigos? Aquí la situación es que ya más gente comienza a hablar de este tema, hay muchas actrices que comienzan a sumarse y ahorita les voy a dar nombres, pero pues ahí les va, degenerado y mano larga. Lalo Carrillo, co-conductor de primera mano, es denunciado por este tipo de delitos que ven en su pantalla, la verdad es que estos señores, ¡qué barbaridad! Al igual que Gustavo Adolfo Infante, tiene un pasado bastante comprometedor y a usarle el poder, ¿creen que porque dos, tres personas los ven en sus programitas, pueden llegar a tronar dedos y agarrar jovencitas y obligarlas a hacer cosas? ¡Qué enfermos estos señores, de verdad! ¡Qué asco! Jóvenes, muchachos que quieran entrar al mundo del espectáculo, de verdad, dejen de alimentar a esta industria de que quieres ser alguien, te tienes que meter con tal. ¿Quieres subir de puesto? ¡Ábrete! O sea, ¡por favor! ¡Valórense! ¡Crezcan por su inteligencia y por su trabajo, no por andar abriendo las piernas! Les quiero contar que este señor ni siquiera tiene cédula profesional tampoco, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, ni tampoco el de su compañera Addis Tuñón. Entonces, ahora sí, amigos, que el Grupo Imagen tiene una porquería de gente trabajando para él, gente que tiene denuncias, que son unos cochinos, vean todo lo que le hacen a las actrices, a las famosas. Y bueno, ¿qué pasa? Gaby Spanik y otros famosos se unen en contra de Gustavo Adolfo Infante, ya empiezan a alzar la voz. La actriz mencionó que, como lo había dicho Alfredo Adame, la iniciativa es totalmente cierta. Tanto ella como sus colegas quieren que el periodista de espectáculo se detenga de hacer declaraciones en su contra y que afecten su imagen. Gaby Spanik nuevamente se mostró dispuesta a continuar su lucha contra Gustavo Adolfo Infante, esto luego de haber logrado que la sentencia de la demanda por daño moral que había perdido fuera a favor de ella y no tuviera que pagar indemnización. La actriz confirmó que varios artistas se están reuniendo para remeter en contra de este señor por trasgredir sus vidas privadas. Entonces, pues, se le viene la grande a este señor, más allá de los actores o actrices que se unen en su contra, de esta familia del señor Rafael, que es una familia muy poderosa, una familia peligrosa. Y vamos a ver, pues, qué ocurre con este señor. ¿Qué creen que le vaya a pasar? ¿Qué creen que vaya a ocurrir con su vida, con su programa? ¿Creen que las televisoras deberían de ser más exigentes con las personas a las que contratan? Díganme aquí su opinión, los voy a estar leyendo. Este es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas. Y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de notar. Nos vemos.